Es que, ¿cómo se llama ese periodista que gana más? Jorge Ramos. ¿Cuántos dijo que...? ¿Eh? 150 mil. Vamos a dar la cifra que tenemos de cuántos fueron deportados ayer, que fue un día... A ver, ¿por qué no pones lo...? ¿Novecientos? ¿Cuarenta y dos? ¿Y de qué nacionalidad? Venezuela. Guatemala. Esa es la primera línea. Sí, 909. Ahí está. El reporte que tenemos ayer fueron 942. Personas de Venezuela fueron 909. De Cuba, 17. De Guatemala, 15. Y de Haití, 1. Entonces fue el día de ayer. Y el día de ayer, el día de hoy tenemos un descenso ya, según nos dice el NINAMI, del número de personas que están llegando. Ah, se contabilizó la presencia, gracias Jesús. En la zona fronteriza del norte del país, se contabilizó la presencia de 26 mil 560 migrantes, no de las cifras que se están manejando. Pero, ¿cómo se llama Jorge Ramos? 150 mil. Tiene otro dato. Es que también hay mucho sensacionalismo, amarillismo. Y también nuestros adversarios quisieran que hubiese conflicto. Se están frotando las manos. Coinciden con los extranjeros, como fueron los conservadores siempre de México. Acuérdense de que ellos apoyaron a Santana, los conservadores. Acuérdense de que fueron a buscar a Maximiliano. Acuérdense de que nos van a acusar allá con el rey de España. Nos van a acusar a la Casa Blanca. ¿Y los medios de información? Bueno, ya no hay más que manipulación. Honrosas excepciones. Nunca había estado la prensa así. Tan uniforme. En sensacionalismo y alarmismo. Pareja. Excepciones. Honrosas, pero sí muy poquitas. Porque ya le gana. O ahí ya compiten, ¿no? Por el primer lugar. Reforma y proceso. Ahí la llevan.